Hola queridos amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les mando muchos, muchos saludos desde la Ciudad de México. El día de hoy les voy a enseñar algo muy novedoso, muy bonito, que me encantó este invento que acabo de hacer. Fue por necesidad porque a mi hija le encanta andar descalza, entonces pues le pongo calcetitas y aún así no me hace muy feliz que ande descalza aunque tenga calcetas. Entonces se me ocurrió hacer este proyecto, me encantó el resultado y por eso ahora les voy a compartir. Porque es súper fácil, rápido y muy muy económico hacer estos calcetenis. Son comodísimos, yo me hice estos y están súper cómodos. Es como andar descalzos pero con algo abajo, entonces tu pie no pisa directamente el piso. Viene Navidad, entonces pues si tú quieres darle un detalle a toda tu familia y no cuentas con el presupuesto, este regalo es un detalle ideal. Porque es muy barato, no necesitas muchos materiales y es muy muy rápido. Yo creo que en unos que en media hora haces un par o 25 minutos, es muy muy rápido. Entonces pues también si quieres venderlo es una idea también fácil, no es cara y yo creo que la gente te lo compraría para regalar. Nuevamente te digo, en Navidad, en Día de Reyes, para algún cumpleaños y bueno, pues no necesitas muchos materiales. Solamente necesitamos nuestro par de suelas y la suela debe tener separada la plantilla. Porque es a donde vamos a meter nuestra calceta. Bueno, los materiales son un par de suelas, el número que tú desees, un par de calcetines. Pueden ser calcetines, calcetas, tines, lo que tú quieras ponerle a tu calcetines. Ajá, entonces ya tenemos que es las suelas, las calcetas, pegamento, vamos a usar dos pegamentos, pegamento de calzado color blanco y pegamento de calzado color ámbar. Para embarrar podemos usar nuestro dedo, una tarjeta vieja que no ocupemos, lo que tú decidas para embarrar el pegamento. Una pistola o secadora del cabello, una pistola de calor o la secadora del cabello si tú no la tienes. Y si no tienes, pues en la estufa lo puedes hacer con mucho cuidado. Yo voy a usar la secadora del cabello, pero tú tienes más opciones de poder darle calor, porque esa es la intención, darle calor para unir nuestro trabajo. Sí, les voy a enseñar aquí, este es de mi hija, tiene suela antiderrapante para prevenir accidentes y está súper cómodo. La verdad es que, miren, queda así. Bueno, este hice otro ejemplo, otra idea para que ustedes puedan ver, es de los niños. Esta otra, este, el demonio de Tasmania. Aquí, el ejemplo, no lo pegué para que ustedes vean cómo se mete la plantilla. Ya más adelante les explico paso a paso, pero así es la idea, ¿no? Esta es de Catwoman, me parece. Este otro, igual es con otro tipo de suela. Entonces, yo hice diferentes tipos de suela para que ustedes vean que no importa qué suela uses, ¿sí? Este, no debe, puede ser perforada si quieres ponerle alguna decoración. Puedes tenerla sin perforar como tú decidas, ¿ok? Puedes usar media suela, poquito tacón, no importa. Ahora, esta es la mía, esta es mía, no calzota, no vende, lo que pasa es que se hace como un churro, ¿no? Es el número 5. Yo la hice en goma eva, miren, si se fijan. Entonces, con cualquier material tú la puedes hacer, no hay ningún problema con cualquier tipo de calcita. Ya te digo, esta es súper suavecita, muy, muy bonita, es muy simpática. E incluso podrías hacerla con media, pero la media que viene con doble refuerzo, ¿no? O medias de compresión, puedes hacerlo así. Pues bueno, vamos a comenzar. Bien, para realizar este proyecto vamos a necesitar pegamento para calzado, nuestro par de suelas con plantilla separada. No necesitamos que estén pegadas, las necesitamos separadas porque vamos a pegar, vamos a poner nuestra calcita en esta parte que posteriormente vamos a unir aquí. Entonces, la manera de comenzar es la siguiente. Voy a tomar mi suela, mi planta, por la parte de abajo y voy a comenzar a pegar o a poner pegamento y tienen que asegurarse que el pegamento llegue incluso a este costado, a este bordecito, ¿ok? Tienen que aplicarlo bien, sean generosos, ¿sí? Aquí vamos a ir poniendo nuestro pegamento y en toda la parte de nuestra planta, ¿ok? En ambas plantas. Debemos dejar secar por 10 o 15 minutos más o menos y posteriormente vamos a meter nuestro calcetín. Ahora, ya que está seco nuestro pegamento, lo que vamos a hacer aquí es poner nuestra calceta, calcetín, lo que tú vayas a ocupar lo vas a meter, vas a meterle en la planta. Entonces, jalas muy bien y te vas a asegurar de dos cosas. Que el talón quede en el borde y que esta costurita quede abajo, ¿ok? Eso es lo que vamos a asegurarnos muy, muy bien, ¿ok? Bueno, ya que están ambas puestas, lo que vamos a hacer es poner pegamento, ¿sí? No importa qué pegamento uses tú, ¿ok? El chiste es que sea para calzado. Entonces, vas a poner pegamento en esta parte y también en tu calzado o en tu base, en todo este costado vas a poner pegamento y aquí vas a poner pegamento, ¿ok? Vamos a esperar a que ambas partes sequen 15 minutos y cuando estén listas vamos a trabajar. Ahora, amigos, una cosa. Si ustedes no quieren que el talón quede muy salido como en este caso, bueno, pueden meterlo un poquito que quede a la mitad, ¿sí? Y ya que está a la mitad, pues así lo vamos a pegar para que el talón no quede tan salido. Ya es decisión de ustedes. Aquí ustedes pueden usar su criterio. Igual si quieren ponerle un moñito, piedritas, un listón decorativo, lo que ustedes quieran. Hay unos listones más delgados que esto y pueden ponerlo, ¿no? O a lo mejor doblar uno ancho y decorarlo alrededor. Ustedes usen su creatividad, no tengan miedo, nadie va a venir a decirles así no era la muestra. Ustedes amplíen su criterio y pongan un poco de ustedes en cada trabajo que hacen. Bien, ya están listas mis dos lados o mis dos partes con pegamento. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar un poco de calor, ¿sí? Por arriba y por abajo. Ya que pasaron calor, van a meter su calcetita o su planta, por llamarla de alguna manera, a la base, ¿ok? La van a acomodar muy bien. La van a acomodar muy bien. Y ya que está acomodadita, vamos a volver a poner calor. Por abajo, por los lados y por arriba, ¿ok? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 ¿No? Es frío. Es de frío y duele mucho. ¿Cómo que tienes? No sé, no sé. Algo tiene que estar. ¿Qué? No sé. ¿A ti no se te antoja, no? Sí. ¿Qué razón? Ya es tarde, ¿no? Ya. No lo sé, mi amor. Yo creo que está. ¿Las 11? Ah, no, ya no voy a estar. ¿Tan rápido? Ajá. ¿Quieres despregar algo? No, no, así. No sé qué quiero. Vamos a ver si está. No. No, no, no. 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 Yeah. ¡Suscríbete! 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 Yo hice para mí estas con unas calcetas súper bonitas, así afelpaditas y le puse goma eva, miren, si se alcanza a ver, tiene goma eva, están súper cómodas, es como andar descalza pero con un poquito de suavidad, no pegamos directamente en el piso. Este es el resultado final de nuestro trabajo, espero les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Hasta luego!